Música Muchos se quejan porque los negó su padre A mi también pero que culpa tengo yo No ves que tengo lo más lindo que es mi madre Padres cualquiera se amable de expresión Yo no voy a rogarle un apellido a nadie Me considero ser el hijo del amor Música Muchos critican a una madre soltera Porque se ha dado la libertad y el placer Y aunque ya no tiene un hijo con honores Es muy resuelta para responder por él En cambio hay otras que al altar llevan con flores Y después tienen los hijos por un deber Música No te preocupes por un apellido De alguien que tu vida no le importó Todos tenemos derecho a la vida A todos nos palpita un corazón Agradecerle a una madre querida Que de ella viene el hijo del amor Música 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 Música